Que lo deje, que lo deje Ya le ganaste carnal Vamos por el que sigue Ahora son dos Dejame amigo carnal Que me queden en el barrio equivocados Jajaja Ah me caigo en el vacío Que pedo También Que me vale Vamonos para abajo Aaaa Vieron como lo tiré a la lava Pero se quieren seguir mediando Jajaja Dos al mismo tiempo Jajaja No, mira Estoy a punto de caer Este es el torneo de los siete universos Ay Ay yo, ay yo, ay Me morí Aquí viene otra De furia bien rápido Aaaa Me navajeo por la espalda Jajaja No, jajaja Ah La revancha Conejo Estúpido ¿Con quién te quieres medir? ¿Eh? 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 Ay Ay A los tres Contra mí Por abajo y una por arriba carnal Patada voladora Y lo tiras ¿Quieres más? ¿Quieres más insecto? Esto es Esparta Pues ahí nos vemos A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, todos Dejen a mi compa Dejen a mi compa carnal Déjalo, déjalo Ay Ay Pfff Los tengo que aventar afuera ¿Por qué no? Sácatelas de Jackie Chan Ay Síguelo, síguelo No lo sueltes Entran De esquina, esquina Parece que esta pelea Me la acaba de ganar Ah, no Le gané al filipino Ahí viene, ahí viene con todo Viene con todo Rabbit Muere, muere ¿Pero qué pasa contigo, gonorrea? ¿Tú sabes que con papi No la va a armar? La concha de la Nora Ay El que sigue, señores El que sigue Fai Ay Ay, que me muero Ah, de navajazos Ah, tú eres mi contrincante Ah, navajelo, navajelo, navajelo Ah, eso es todo, carnal Ah, me caigo a la lava Nooo Por qué me quemé Señor No, la lava no Agárrate, agárrate porque te caes Es una, mi amigo Es una, mi amigo Ah La pichón Ay Ah Ah, mi cintura, mi cintura Bueno, déjame levanto Ah, tú fuiste el que me quisiste noquear, insecto Eh, te voy a aventar a la lava por todo por eso Ah, revelándote luego, luego No Avéntalo a la lava para que se le quite Ah, no, me caigo a la lava Ah, sí, insecto Ah, me acabo de tirar Ah, quieren aventar al jefe a la lava Ay, dos contra mí Ah, conmigo no alarman, carnal Acaban de matar a mi amigo Nadie toca a mi amigo, insectos Ah, no caen los dos contra mí Eh Ay, otro poquito me caigo, carnal Muere, insecto A la lava, a la lava, que dice la gente A la lava, a la lava A la lava, a la lava, a la lava La lava, la lava, la lava, la lava Eso No que muy acá No que muy acá Ay Ay, en las escaleras, no En las escaleras, no Porque es peligroso Te dije que era peligroso La lava, no Porque, Dios mío Gracias por ver el video.